¿Y han culminado su función, su trabajo? Sí, no se han encontrado su intervención, nada, humo nomás, parece que hay cosas, reciclaje que estaba y nada más. ¿Han prendido materiales tóxicos? No, más que pequeños nomás, porque hay humo, pero se alarma la gente. Así es, como siempre los vecinos dan la voz de alerta y nosotros acudimos inmediatamente para ver la emergencia. Se detectó que era una casa abandonada, la cual ha sido los mismos fumones que pernoctan en el lugar, al parecer habían prendido candela, los enseres que había ahí, los colchones que ellos mismos duermen. Gracias a Dios no ha pasado mayores, ya se hizo presente la compañía de bomberos, se controló el amago de incendio y ya está todo controlado. El temor de los vecinos era que podría haber una persona al interior. Así es, el temor de los vecinos es que podría haber una persona al interior, porque ahí dice que pernocta una persona, un individuo, y al parecer han visto salir a dos más con, ¿cómo se llama? Armas punzocortantes en la mano, y pensaban que le habían hecho algo al otro señor, pero gracias a Dios no ha habido nadie. ¿Al interior qué hay? ¿Materiales? ¿Su vivienda? No, no hay nada, ahorita no hay nada, solamente basura lo que hay al interior del establecimiento. ¿Colchón? Ya el colchón ha sido, ya se ha calcinado con el fuego, más bien voy a hacer un informe para cursarlo a la municipalidad y que vean al propietario, para que venga a ver su vivienda. ¿Hay unos terrenos baldíos que es utilizado como guarida de fumones? Así es, ya se está haciendo un informe correspondiente para derivarlo al área de que es desarrollo urbano, que le compete, ya, a ver si el señor, la gestión del señor alcalde toma cartas en el asunto para ver los propietarios, o de lo contrario, según hasta donde yo tengo conocimiento, la municipalidad tiene la facultad de cercarlo, cercarlo y en el autovalú cobrarle el trabajo que se hace a los propietarios. Así es, es un peligro constante a los moradores, a esos terrenos, a esas casas abandonadas, porque ahí es, este, ¿cómo se llama? Una guarida de todos los delincuentes y fumones que pululan por la zona. En este momento ya culminó el trabajo. Ya culminó el trabajo, pero nosotros siempre vamos a estar en un patrullaje constante por las zonas, no solamente por este lugar, por diferentes zonas. Gracias. 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 Gracias.